Entre flores, vandalguillos, alegrías, nació en España la tierra del amor. Solo Dios pudiera ser tan cabeza, es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y todo el mundo tiene que marchar, por eso se oye este real. Eviva Letal, siempre la recordará. Eviva Letal, la gente canta con ardor. Eviva Letal, y siempre la recordará. Etal es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al Cristo con perdón. Y el saludo pasó a su cuadría, con esta gracia de Hidalgo español. La plaza con su sol es virrella, y es nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este real. Eviva Letal, y siempre la recordará. Eviva Letal, la gente canta con ardor. Eviva Letal, y siempre la recordará. Etal es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y la costa del sol. Eviva Letal, y siempre la recordará. Eviva Letal, la gente canta con ardor. Eviva Letal, la gente canta con ardor. Eviva Letal, y siempre la recordará. Etal es la mejor. Eviva Letal, la gente canta con ardor. Eviva Letal, y siempre la recordará. Etal es la mejor. Evivive Letal, la gente canta con ardor. Eva. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Recall that secret place You remember, you've been there That special place Where once Just once In your Crowded sunlit lifetime You hid away in shadows Where someone's hand Held your hand Away from the tyranny of time And love was sweeter Than the berries Or the Stinging taste of mint September A perfect time to be in love Try to remember The kind of September When life was slow And oh, so mellow Try to remember Try to remember The kind of September When grass was green And grain was yellow Try to remember The kind of September When you were tender When you were tender And callow fellow Try to remember And if you remember Then follow Try to remember When love was so tender When no one went Except the willow Try to remember When life was so tender That dreams were kept Beside your pillow Try to remember When life was so tender When life was so tender That love was an ember About to billow Try to remember Try to remember And if you remember Then follow Deep in December It's nice to remember Although you know The snow will follow Deep in December It's nice to remember Without a hurt Without a hurt The heart is hollow Deep in December It's nice to remember The fires of September That made us mellow Deep in December Our hearts should remember Our hearts should remember And follow 太ल Starting When you're starting Our hearts should remember Don't shake To reason Then Again Parts Y tú fuiste muy bien, como los dos miros Las hermosas que estaban en la naturaleza Yilal ha-tan, y tú fuiste a la cruz Y la dimatech, neshera como serrach Y tú te dejaste las horas en la tierra Nos fuimos de la tierra de la tierra Y tú te dejaste como un monstruo Y tú te dejaste como un monstruo Y tú te dejaste las hermanas Y tu el pie de la tierra de la tierra Y si te dejaste como un monstruo Y tu te dejaste como un monstruo Y tú 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 te dejaste como un monstruo Niferadno vechiachno ve'mat Shemesh, shemesh, rad la yam Rueh kal yehom yehom Mi cholem, cholem alaich Vemishlat, vishlat erom Shnei orot balayil, balayil, balayil Li romzim, romzim, picom Ma omerot einaich, einaich, einaich Bli lo marad tom, mad tom Bokker, bokker et yehom Vemishlat, vishlat erom Vemishlat, vishlat erom Shnei orot balayil, balayil, balayil Li romzim, romzim, picom Ma omerot einaich, einaich, einaich Li lo marad tom, mad tom Vemishlat, vishlat erom Bokker, vishlat erom Bokker, vishlat erom Amén. 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 I பAre wir. Amén. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. El Muel Golan Y el siguiente es El Erechazo Si te preguntes si es el Erechazo Echemos lo que dice el Erechazo No puede ser que el Erechazo ¡Gracias! 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 No es un malo y no es un malo, no hay que pedir. Hay que deslizarse de las veces, hay que mirar la mente. Y luego se despejaran las dos, y luego se encuentran en la mente. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!